bueno vamos a empezar antes con nuestra con nuestro segundo trabajo de fotopea recuerden que vamos a entrar entonces vamos a buscar entonces el fotopea lo tengo por acá y vamos a entrar a la edición en línea de fotos aquí fotopea edición en línea nos van a abrir esta interfase y aquí vamos a abrir nosotros archivo abrir los archivos que nosotros tenemos que ustedes ya tienen en sus respectivos cibercolegios que son esta tormenta y este camaleón que vamos a hacer nosotros vamos a crear un archivo nuevo para crear una composición con estas dos imágenes entonces lo voy a empezar desde acá, archivo nuevo, le vamos a colocar W2 que es trabajo número 2, trabajo 2, Mauro, ustedes le colocarán su respectivo nombre W2, Laura W2, Maritza, pues el nombre que corresponde a cada una y aquí recuerden que no puede ser en píxeles o si puede ser en píxeles pero nosotros la medida la vamos a tener en milímetros entonces es que vamos a colocar acá 250 milímetros o sea 25 centímetros por una altura de 180 milímetros fondo blanco crear aquí tenemos ya W2, la tormenta y el camaleón ahí están las tres imágenes nos vamos a ir entonces a llevar estas dos imágenes a nuestro trabajo que está en blanco por ahora nos vamos para la tormenta con control a seleccionamos todo control c copiamos y control v parados en W2 lo pegamos aquí apareció miren fondo blanco y el primer layer es la tormenta es decir que si nos paramos ya de nuevo en la tormenta podemos cerrar la X aceptar nos paramos en el camaleón vamos a llevar el camaleón control a para seleccionar todo control c para copiar y nos vamos por el trabajo de nosotros control v aquí pegamos mire que apareció el layer 2 y el layer 1 ya estaba están las dos capas esta camaleón lo podemos cerrar de una vez aceptar que vamos a hacer este camaleón mire que con esta flechita parados en la flechita y ubicados en el camaleón yo puedo mover el camaleón pero resulta que yo necesito que el camaleón sea más pequeño que lo primero que vamos a hacer es reducirlo un poco de tamaño esto lo vamos a hacer con edición transformar esta escala ubicados obviamente en el camaleón que es lo que queremos reducir recuerden si le activan estos nodos mire que esto tiene unos si yo lo cojo de la esquina puedo deformar el camaleón pero si obtuvo la tecla shift de mi teclado la flechita él siempre se reduce o se amplía proporcional entonces con el shift oprimido vamos a reducirlo más o menos hasta este tamaño soltamos y le damos enter para quitar los nodos o si no no nos responde el programa hay que quitarle los nodos como estamos posicionados en la herramienta de mover que es la flechita voy a mover el camaleón para acá le vamos a quitar el fondo blanco entonces ese fondo blanco se quita de muchas maneras pero la más fácil por ahora que estamos practicando es buscar la herramienta de la barita mágica que está la cuarta herramienta si la dejo obturada aparece por aquí algo que llama barita mágica magic wand cierto esa barita mágica cuando yo la activo inmediatamente se activa algo aquí que llama tolerancia aquí arriba en este momento está en 10 qué quiere decir eso que si yo di clic en lo blanco parados en el layer 2 del camaleón mire que me seleccionó todo esto si le aumento el número le va a colocar 70 mire lo que pasa a dar clic aquí abajo no no le va a dar clic aquí arriba otra vez mire que me seleccionó mucho más blanco porque le aumenta el rango el rango el rango de color en la tolerancia entonces con 70 mire que yo seleccione mucha parte del blanco hay que tener cuidado porque entre mayor número le puede coger partes del camaleón de hecho aquí yo la va a quitar con control de se quita la selección y meter 70 la colocarse 45 ya no no tanto como 70 pero si más que 10 me seleccionó mucho también todavía quedó por acá sin seleccionar el texto oprimos shift sostenido y le doy clic a lo que falta y él me va a sumar la selección mire que por aquí falta otro poquito voy a dejar shift oprimido y le doy clic ahí y estos dos huequitos también los puedo eliminar shift oprimido clic con la varita mágica y clic con la varita mágica de ese interior blanco que había ahí todo lo que seleccione en este momento lo vamos a borrar entonces con esa selección que tenemos busco el borrador por acá y mire que aquí se me activan otras herramientas me cambia el menú de la barra de arriba cada que cambia la herramienta acá también cambia el menú de esa herramienta entonces aquí se me activa el tamaño de mi borrador voy a escoger este borrador que dice 24 acá pero este es el perímetro mire es un perímetro difuminado o en otra forma en este caso yo lo quiero muy con el perímetro bien definido y acá le coloco el tamaño que yo quiera mire que cuando doy borrar incluso a borrar el fondo puedo borrar encima del camaleón pero no me va a ahorrar sino lo que está seleccionado que es el fondo entonces yo por eso escogí un borrador grande porque si es un borrador muy pequeño pues me demoro mucho una cosa importante mire que él está borrando muy bien porque aquí arriba la opacidad está en 100 si yo le cambio la opacidad por 10 por ejemplo mire que él va a ahorrar pero va a ahorrar muy poquito miren que empieza a ahorrar como muy poco es como la fuerza que tiene el borrador es al 100% quiere decir que borra con su máximo poder necesitamos borrar con el máximo poder por eso estoy borrando por todas partes cuando ya me aseguro que borrar todo el fondo necesito quitar esa selección con que se quita la selección control de la tecla de la quité la herramienta mover que es la flechita y vamos a colocar este camaleón por acá pero lo necesitamos más pequeño porque vamos a hacer una como un enfrentamiento entre los camaleones divididos por el rayo entonces edición transformar escala con el chip oprimido lo cojo del nodo de la esquina lo voy a reducir más o menos hasta acá hasta que llegue como al límite del rayo enter por aquí vamos bien listo tenemos el layer 2 que es el camaleón a color mirenlo acá ya lo tenemos del tamaño que queremos vamos a coger este layer 2 y lo vamos a llevar hasta esta hojita la que está al lado de la caneca de basura eso nos arrastrándolo hasta ahí eso significa que lo vamos a duplicar lo soltamos en la hojita inmediatamente aparece el layer 2 copia nosotros no lo vemos acá porque quedó exactamente sobre el que copiamos pero aquí mire que aparece el ayer 2 y el ayer dos copia lo voy a mover y de que está el 2 ahí cuando estén trabajando con estos layer asegúrese que esto no esté activado el auto select mire que yo lo tengo desactivado para que usted controle esto la posición del layer que usted quiere mover entonces yo estoy seguro que este layer 2 es la copia lo va a colocar por acá más o menos y lo voy a voltear horizontal para que quede mirando al otro camaleón edición transformar voltear horizontal más o menos lo va a colocar por acá como enfrentándolo qué vamos a hacer ahora vamos a buscar esta herramienta mirela acá esta herramienta es una especie de corte o sea vamos a seleccionar un espacio que necesitamos y lo vamos a cortar definitivamente yo voy a empezar desde esta esquina porque lo voy a cortar hasta donde llega el otro camaleón hasta acá pero lo va a subir hasta que coja el rayo por acá más o menos ahí entonces qué me está diciendo que esta herramienta de selección es definitiva si yo le doy enter ya todo lo que está por fuera de esta selección lo elimino y yo quiero hacer eso quiero eliminar todo eso entonces ya tengo mi selección con esta herramienta de corte que destacada que es la cuarta de arriba hacia abajo le doy enter mire que ya lo otro desapareció ya este es nuestro nuevo lienzo de trabajo ya lo otro lo borramos definitivamente qué vamos a hacer con esta herramienta ve con este el lager dos copias lo copiamos el lager del camaleón miren que esto tiene aquí al frente de cada lager hay un ojito mire que si yo lo obturo es porque lo dejo de ver no lo estoy eliminando simplemente lo estoy dejando de ver entonces este camaleón lo vamos a colocar gris como se coloca el gris un elemento un lager una capa vamos a preparar en imagen ajustes y aquí sale el brillo y el contraste de los niveles de color las variaciones pero hay una especial que por acá abajo dice de saturar queda en blanco y negro en ese lager le vamos a poner de una vez imagen ajustes y un poquito de contraste de brillo y contraste que es la primera ventanita le vamos a subir por acá un poquito el contraste que quede como más oscurito ok vamos a hacer lo mismo con el cielo o sea el lager 1 lo vamos a duplicar o sea lo vamos a arrastrar hasta esta hojita aquí por acá la arrastramos hasta acá y va a aparecer un lager 1 copia mírenlo acá nosotros no lo vemos porque está exactamente sobre el que acabamos de copiar a ese lager 1 copia lo vamos a desaturar también imagen ajustes desaturar es decir que quedó en blanco y negro pero recuerden que debajo de este lager lo voy a dejar de ver mire va a borrar el ojito debajo de ese está el de color entonces parados en el lager 1 copia voy a buscar un borrador que esté grande está grande pero miren que tiene que estar difuminado les busco el difuminado y le pongo el tamaño más o menos grande más grande ahora en tamaño 150 más o menos y hoy empezar a borrar donde mire yo estoy borrando en este lado y como estoy parado en el lager 1 copia estoy borrando el de blanco y negro y justo debajo está el de color miren que abajo está apareciendo el lager de la tormenta que está a color pero yo estoy borrando con el perímetro yo no estoy acercando mucho porque entonces borró más de lo que quiero borrar yo quiero borrar solo hasta donde empieza a cambiar el rayo como si el rayo dividiera el color de las sombras es decir el cielo azul del cielo está en blanco y negro por eso mira que yo estoy borrando por este lado pero estoy con el perímetro que está difuminado borrando lo que yo quiero más o menos así me parece que queda bien por más que yo borre encima del camaleón solamente estoy borrando que el lager 1 porque estoy parado en el lager 1 si yo me paro en el lager 2 y borro aquí entonces borraría el camaleón cuando usted hace eso para devolverse es control z es devolverse un paso cuando usted se equivoca control z y se devuelve listo ahí tenemos ya como la composición a ese lager 1 copia me paro en el lager 1 copia le voy a también a subir el contraste imagen ajustes brillo y contraste le voy a poner un poquito más de contraste por acá y menos brillo que es más oscuro ok que falta vamos a mire que aquí abajo queda como muy feíto el corte de los dos camaleones entonces nos paramos en el lager 1 lo volvemos a copiar lo arrastramos hasta esta hojita y lo vamos a colocar de primero es decir lo vamos a arrastrar hasta acá arriba o sea el orden de estas capas acá es el orden en que están puestas las imágenes en el lienzo entonces como esta capa 1 que yo copié que es el fondo la coloque de primera si yo la borro y borrando estoy borrando que la capa de arriba está apareciendo todo lo que está debajo voy a mermar el tamaño porque ya está muy grande tampoco tan pequeño por eso sigo borrando y voy a ahorrar solo hasta por acá para que no me quede aquí abajo el corte como tan feíto de los dos camaleones que quede la colita escondida como detrás de esa ciudad entonces por acá abro un poquito voy a bajar así listo que vamos a hacer ahora simplemente le damos a dar archivo exportar como y nos aseguramos que sea en jpg aquí nos muestra cómo está la composición y le vamos a dar un tamaño aquí la calidad puede ser 70 salvar él nos va a preguntar en dónde la vamos a salvar trabajo número 2 w 2 mauro jpg guardar usted